La base de Tangaroa viaja y llega a la isla de Fakaraba. Aquí estamos conversando con unos amigos, Mario Nutzen. Y ellos navegan y, como te comenté, no pueden remontar el estrecho, porque en esa época este estrecho estaba con las corrientes que venían por el niño. Los vientos alicios empujan ese mar, pero al perder fuerza, ¿qué hacen? El mar regresa y regresa fuerte en grandes cantidades de masas de agua. Entonces, Jean Pietri me dijo, dio sus cartas de esas épocas y probablemente había un niño en esa época y Carlos Carabedo en noviembre 18, que quiere atravesar el estrecho, no puede, y es peor todavía, las corrientes rodeaban todas estas islas y lo arrastran. ¿Y la guara cómo funciona? Porque el viento empuja y esta guara corta el agua. La guara se mete acá y lo que hace es cortar el agua, ¿no? Esta madera corta el agua para tomar dirección, pero ya no cortaba el agua, sino tenía... el agua los llevaba, eran las corrientes, como estar en un río. Entonces, se dice que la balsa hacía esto, zigzagueaba, no funcionaba. Y es arrastrado hasta que... hay una vertiente acá del lagón interior, que los lagones son así transparentes, como agua transparente, y él quiere atravesar el lagón. El primer estrecho no puede pasar y el segundo estrecho no lo logra, pero queda encallado en la loma, porque una gran ola lo depositó, 16 grados, 22 minutos sur, de la capital de Rotoaba, de la isla de Facaraba. Es una isla del grupo de túmuto de la Polinesia Francesa. Y bueno, acá pongamos este periódico, anuncia, cuando ellos llegaron acá, a Napuca. Y el segundo, Aratica, Avistan, Kauije, casi se estrellan, y acá finalmente quedan. Así es. Qué fascinante la historia, ¿eh? Así es. Y bueno, mi trabajo, Mario Knudsen, es difundir este trabajo de Carlos Carabeo. Y de repente, vamos a ver, quizás formamos un museo. Justo me sacó las palabras de la boca, porque digo, toda esta trascendencia histórica necesita de un lugar físico. Sí, porque somos finitos. Yo algún día pasaré, como Carlos Carabeda ya pasó, y muriera un 8 de octubre, a buscar a Grau, a Miguel Grau, para que le otorguen su medalla, y reconozcan su expedición. Y finalmente tiene la medalla cruz al mérito naval, ¿no? Y estamos hablando que un Carlos Carabeo que estaba molesto, y ahora debe estar feliz, porque ya está siendo reconocido. Pero para eso necesitamos un lugar, una institución. Necesitamos puertos vivos, donde la gente navegue, donde atravesemos el océano y lleguemos a dónde, acá. Ese es nuestro destino, Polinesia. Es como nuestro destino, digamos, lógico, ¿no? Sí, acá se arma, en la Mar Brava, en un astillero de... 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 de madera. y la madera se trae de la selva de Quevedo. De la selva de Quevedo, con un señor Negrete, un asentado, amablemente se de los troncos, un ecuatoriano amable. Y él se... y un colombiano le lleva los troncos, pero cuando la arman acá, en la Mar Brava, ¿no? Perdón, ya me perdí un poco. Ah, sí. Cuando la... en la Mar Brava, bueno, lamentablemente, no le dan... lo botan a la playa, ¿no? Pero no le permiten salir. Y... y él iba a salir con un grupo de amigos, Marco Seña, Clarence Woodhut, y una señorita, Elvira Tazara. Pero no les permiten salir. No les permiten salir hasta que ya la balsa comenzó a tragar agua, tragar agua, tragar agua. Y esta balsa comienza a hacer agua y finalmente tienen... él toma otro piloto, que se llama Toleo, lleva un amigo, Matous, y finalmente el 24 de julio les dan permiso. El capitán de puerto, Terco, no, no va a salir. Toda la rada se subleó. El señor sale, sí o sí, claxon, sirenas de barco, todo un laberinto. ¿Qué pasa acá? Ya, ándate. Y a Pietri le asignan en el bandueñas arrastrarlo, van adentro, lo botan y comienza su recorrido de 97 días ¿a dónde? A Anapuca y 118 días a Pacaraba. Ahí termina el viaje. ¿Se había planificado esa dirección y ese objetivo? Y, zigzagueando, tomando como un tiro balístico a un alfiler en medio de la nada. Y lo lograron. ¿Y hay unas publicaciones sobre este...? Sí, estaban, busqué, expedición Tangaroa, expedición peruana Tangaroa? Y, bueno, jugamos en la Polinesia y le dan este nombre a él, Tuma Tangaroa. Porque ellos pensaban que venían de la Pol... Ellos pensaban que venían de ahí, de... de... de Sudamérica. Claro. Y este... Ah, gracias. Y... Y yo pensaba que venía de Sudamérica y cuando le dicen Tuma Tangaroa, ¿sabes qué significa? Es un dialecto polinesio. Cuando las aguas turbias se transparentan y dejan ver ¿a quién? Al dios Tangaroa. Y le hacen un nombre de deidad a Carlos Caravedo. Es un antiguo cacique probablemente y que lo convierte como Night Lab, como Viracocha, que son seres probablemente vivos que se vuelven deidades en estas leyendas, ¿no? Que pasan al tiempo. Bueno, también hay un libro del busto, creo. Sí. que habla del viaje del Inca... Sí, que toma información de Sarmiento. Y que dice que se trajeron habitantes de la isla que pertenece ahorita a Chile. Claro, Pascua. Pascua, pero él como historiador trata de encontrar registros, rastros, pero Sarmiento es bien claro. Islas como el manto de una ñosta, es decir, una tripa larga. Usted cree que el estrecho de Mangareva, pero no. Vea usted esto. Esto es una tripa larga. Y todas estas islas, todas son tripas largas. Cuando tú las quieres atravesar es tan corto, 500 metros, mil metros. A veces mucho menos, 300 metros, 200 metros. Es decir, tú logras atravesar con una tripa larga. Así es. Mario, ¿verdad? Sí, Mario Canutze. Mario, ¿qué se puede hacer para participar en la realización de un museo? Bueno, tenemos un grupo en Facebook que está sumando gente y gente que hay unos que simplemente se suman y otros que comenzamos a empujar el carro para que quise eso. ¿Cómo haríamos con María y yo para conectarme con el teléfono? Por teléfono. Claro. ¿O WhatsApp? WhatsApp, claro. También. ¿Usted qué se especializa? Bueno, yo soy docente, profesor. Ah, ya. yo te... Sí, 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 tecnología. Sí, 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 tecnología. Ah, bien. Sí, ya. Aparte, este, digamos, aficionados a las ciencias del marco. Mira, en su momento, un docente, el señor Monsalve, da el aviso de la llegada. Un docente. Un docente. Para eso estamos. Sumar puntos para un objetivo. ¿También es fotógrafo? Ah, yo también. Ya me ve, ya me ve. Bueno, bueno, Mario Knudsen para la expedición Tangaroa conversando con los vecinos de Miraflores. Una expedición miraflorina, una expedición peruana y sudamericana. Car, Lucho, espero que los escuches. Él, Lucho, le promovió con el alcalde de su momento, Macías, a darle la medalla al mérito de vecino ilustre. A Carlos Caravedo. A nuestro querido Carlos Caravedo Arca. ¿No? Así es. Así es. Él es Carlos Caravedo Arca. Mario Knudsen para la expedición Tangaroa un 18 de noviembre, otro día más de la llegada a la isla Pacaraba. Antes llegamos el 31 de octubre a la isla de Napuca. No tenía ningún derecho. No tenía ningún derecho. No tenía ningún derecho.